El movimiento, bailando el movimiento El movimiento, el movimiento El movimiento, bailando el movimiento Vira pra acá, vira pra lá A peste boa, a galera vai danzar Vira pra acá, vira pra lá Num ritmo loco, a peste vai bondar El movimiento, a muevo el movimiento Todo el mundo está querendo bailar el movimiento Todo el mundo está querendo bailar el movimiento Vira pra lá, vira pra acá A banda está tocando, a galera está gostando Entrando de sin clima, baila pra lá El movimiento, el movimiento El movimiento, bailando el movimiento El movimiento, el movimiento El movimiento, bailando el movimiento Vira pra acá, vira pra lá A peste boa, a galera vai danzar Vira pra acá, vira pra lá Num ritmo loco, a peste vai bondar C'erano due belle per te, Trellino E preparati Un ritmo, un cero, un carino verdadeiro Oglia, chi lindo, a galera está curcendo Vai bailando, vai quebrando E a peste vai rollar Vai bailando, vai quebrando Todo el mundo vai danzar El movimiento loco Igual, igual, igual DJ está más, más loco Chegou a nova danza Coeningo a nova danza A danza do verão Fundinha en penavinha Vai descendo até o chão Chegou a nova danza A danza do verão Fundinha en penavinha Vai descendo até o chão El movimiento, el movimiento, el movimiento, bailando el movimiento Vira para acá, vira para allá, a tres de boa, a galera vai danzar Vira para acá, vira para allá, no ritmo loco, a festa vai bombar El movimiento, el movimiento, bailando el movimiento El movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento, bailando el movimiento